Me llamo Mario Ponce, soy paciente recuperado de COVID-19. Estuve internado entre el 3 y el 11 de abril por haber aparecido en forma leve la enfermedad. Les recomiendo estar siempre atentos porque yo me di cuenta en dos días de esto, desde la pérdida del gusto y luego levemente la del olfato hasta que se fuera. Que esté atento, desde luego, a las indicaciones que da el ministerio, que es el lavado de manos, distancia social, uso de barbijo, ingeniería respiratoria. Estar atentos y, ante la duda, ante la inteligencia, pensar que uno está padeciendo la enfermedad, llamar al 107 en capital y 148, como fue mi caso, en provincia. Consulten con su médico antes de obtener el alta para saber si pueden ser pacientes que puedan donar plasma. El Ministerio de Salud lo está utilizando a través de investigación y desarrollo para tratamientos. Yo fui a donar a la Fundación Hematológica Sarmiento, donde me atendieron maravillosamente bien. Tardé entre 30 y 40 minutos. Un lugar muy contenedor, la gente muy apta para su trabajo. Voy a volver a hacerlo, lo puede hacer continuamente. La verdad que insto a aquel que esté recuperándose, que piense que, sinceramente, puede beneficiar a, no a una, sino a muchas personas. Es el trabajo de muchos. Uno lo único que tiene que aportar es el brazo. Es un poco más incómodo, pero hay que animarse. Y el momento es este.